Con 56 minutos de la mañana y a esta hora de la mañana nos vamos hasta el Parque de las Leyendas porque nuestro compañero Jesús Miguel Calderón se encuentra ahí y nos cuenta qué novedades nos trae el Parque de las Leyendas para estas fiestas patrias. Jesús Miguel, cuéntanos. Hola, Jesús Miguel. Sarita, Noemí Mamani, directo en directo, caramba. Aquí estamos en el Parque de las Leyendas, pues. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no vienen al Parque de las Leyendas? A ver, Sarita. Yo, la verdad, fui el año pasado y me encantó. Está lindísimo. Ajá, ya. Yo no voy hace 10 años. Noemí Mamani, del Perú y del Mundo. No conozco, Jesús Miguel, llévame, por favor. Yo no voy hace 10 años. La última vez que fui tenía 5 añitos. Ah, sí, sí. Hay que ponerse al día. Hay que ponerse al día en estas fiestas patrias que vení con la familia, con la enamorada, Jota. Claro. Entonces, hay que estar aquí. Miren los alumnos, por favor. Les ruego que tomen un poquito a los alumnos, si fueran tan amables. Miren los chicos cómo están acá visitando. Fíjense ustedes. Y la atracción, aunque ustedes no lo crean por este momento, es el mono choro de cola amarilla. Ajá. Es un mono, ya, choro de cola amarilla. Pero eso no significa que sea choro, en realidad. No. Es una campaña que ha nacido aquí en el Parque de la Leyenda. Dice, yo me achoro por la fábrica silvestre. ¿Por qué? Porque este mono choro de cola amarilla está prácticamente en peligro crítico de extinción. Y es el único ejemplar. Ahora, el único ejemplar. Magali está con nosotros aquí. Es una ejecutiva del Parque de la Leyenda y nos va a contar una historia de este mono choro. En otras palabras, la mona chora, ¿no? Sí, la mona chora de cola amarilla es una monita que es endémica del Perú, única aquí en el Perú. No hay en otra parte del mundo. Está en peligro crítico de extinción. Y justamente el Parque de las Leyendas la alberga, la cuida, la mantiene, la recupera. Y está ahora justo aquí para que todos nuestros niños puedan entender la importancia de preservar, como en este caso es la fauna, ¿no? A partir de la mona chora de cola amarilla que está aquí. Y es parte de nuestra peruanidad de sentirnos orgullosos y cuidarla también. El gigante parque temático, el Parque de las Leyendas. ¿Qué animalitos vamos a ver acá y qué flora también? Bueno, invitarlos porque ustedes saben que el parque es el único zoológico en el mundo que tiene una diversidad maravillosa. Tenemos la costa, la sierra, la selva, lleno de toda la diversidad botánica, zoológica. Vamos a poder ver, por ejemplo, en el caso de la selva, el otorongo. Vamos a poder ver los tapires amazónicos. Vamos a ver también todo lo que es la diversidad de primates. Recuerden que somos el tercer en la escala mundial de primates en el mundo por la biodiversidad y también el tema de las aves. Para terminar, todos los días abren, todos los días atienden. Sí, nosotros los invitamos los 365 días del año para poder divertirse en el Parque de las Leyendas. Recuerden que ahora por Fiestas Patrias tenemos un hermoso programa con actividades propias que promueven nuestra peruanidad y, por supuesto, actividades culturales también. Estamos de lunes a domingo, los 365 días del año y, por supuesto, con un programa atractivo desde el 27, 28, 29 y 30 aquí en el Parque de las Leyendas. Muchas gracias, Magali, muy amable. Ahí está la mona Chora durmiendo, descansando la mona. Así que muchas gracias por todo. Gracias, Sarita. Gracias, Jorge. Gracias, Noemí. Póngase al día. Venga usted aquí al Parque de las Leyendas. Este es un cherry sin compromiso. Venga con los niños. Venga con la familia. No te pases. Lleva a los niños al Parque de las Leyendas. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias, Jesús Miguel. Y un besito para la monita Chora.